Amor, a escondidas he de hablarte y besarte a escondidas En las sombras de la noche nuestras almas juntadan Prisioneras de un cariño que nos lo quieren robar A escondidas llevo baja, yo te digo que te quiero Como si fuera un pecado, tengo que llevar oculto A escondidas es de hablarte y besarte a escondidas A escondidas es de amarte y besarte a escondidas En las sombras de la noche nuestras almas juntadan Prisioneras de un cariño que nos lo quieren robar A escondidas llevo baja, yo te digo que te quiero Como si fuera un pecado, tengo que llevar oculto A escondidas nuestro amor A escondidas nuestro amor A escondidas es de hablarte y besarte a escondidas A escondidas es de amarte y besarte a escondidas En las sombras de la noche nuestras almas juntadan Prisioneras de un cariño que nos lo quieren robar A escondidas llevo baja, yo te digo que te quiero Como si fuera un pecado, tengo que llevar oculto A escondidas nuestro amor A escondidas es de hablarte y besarte a escondidas A escondidas es de amarte y besarte a escondidas En las sombras de la noche nuestras almas juntadan Prisioneras de un cariño que nos lo quieren robar A escondidas llevo baja, yo te digo que te quiero Como si fuera un pecado, tengo que llevar oculto A escondidas nuestro amor A escondidas nuestro amor A escondidas es de hablarte y besarte a escondidas A escondidas es de amarte y besarte a escondidas En las sombras de la noche nuestras almas juntadan Prisioneras de un cariño que nos lo quieren robar A escondidas llevo baja, yo te digo que te quiero Como si fuera un pecado, tengo que llevar oculto A escondidas nuestro amor A escondidas es de hablarte y besarte a escondidas A escondidas es de amarte y besarte a escondidas En las sombras de la noche nuestras almas juntadan Prisioneras de un cariño que nos lo quieren robar A escondidas es de hablarte y besarte a escondidas A escondidas es de hablarte y besarte a escondidas A escondidas es de hablarte y besarte a escondidas A escondidas es de hablarte y besarte a escondidas A escondidas es de hablarte y besarte a escondidas A escondidas es de hablarte y besarte a escondidas A escondidas es de hablarte y besarte a escondidas A escondidas es de hablarte y besarte a escondidas A escondidas es de hablarte y besarte a escondidas A escondidas es nuestro amor A escondidas es nuestro amor A escondidas es nuestro amor Amén